Y básicamente nuestra Presidenta ha dicho con mucha claridad que no va a aceptar extorsiones de ningún tipo y mucho menos estos fondos buitres que tanto daño han hecho a la economía mundial y a la economía argentina en la historia, no van a salirse con la suya. Creo que cuando vemos lo que es la economía del mundo hoy, con este manejo de capitales que va de un lado para el otro en segundos, con esta destrucción que se hace de países, con esta incapacidad que tenemos colectivamente de poder regular mínimamente esos movimientos, más contentos y más seguros tenemos que estar en el camino que emprendimos nosotros, de reivindicar el trabajo, la producción, el empleo, es lo realmente importante y en ese sentido que estos fondos buitres sepan que nunca van a torcer el brazo de una argentina que ha decidido del año 2003 en adelante ser autónoma y tomar sus propias decisiones y no estar siendo víctima de destrucción de nadie. Nosotros seguimos trabajando, seguimos avanzando en la misma senda que tenemos que simplemente cumplimiento de la ley frente a discursos dramáticos, frente a discursos de esa naturaleza, la respuesta nuestra es seguir trabajando diciendo que en Argentina todos debemos cumplir la ley y todos debemos ser iguales frente a ella, o sea, sin importar la importancia que tenga cada grupo, sin importar la relevancia que cada uno se dé a sí mismo, lo importante es que frente a la ley somos todos iguales y justamente la ley lo que le pide a todo el mundo que cumpla con determinadas cuestiones concretas, escaparse de eso, querer seguir sintiéndose un privilegiado, alguien tiene leyes propias, leyes privadas como es la idea del privilegio, y en la Argentina por supuesto hemos definido entre todos que esto no va más. No es tanto lo que se intenta, es justamente escapar de las cuestiones que requiere que todos cumplan con los mismos, digamos que todos tengan exactamente las mismas obligaciones, ¿no? Cuestiones básicas como una grilla que permite que todos los ciudadanos puedan optar en las cuestiones, cuestiones concretas como es la adecuación a una ley que ya tiene 3 años de aprobada y aún no está plenamente vigente por este festival de medidas cautelares, digo, mantener privilegios, y mantener privilegios nunca se puede lograr en la democracia. ¡Gracias!